El día de hoy Baby Kids nos presenta Case Kids, una marca de juguetes de estimulación creada para promover el buen desarrollo de las capacidades del bebé. Case Kids ha desarrollado el triángulo del aprendizaje que resume todo aquello que el niño necesita para su desarrollo físico, mental y social a través de nuevos elementos que intervienen en el desarrollo del infante. Como son los sentidos, las habilidades motoras finas, las habilidades motoras gruesas, la inteligencia lógica, la inteligencia artística, la inteligencia lingüística, las emociones, las habilidades comunicativas y la autoestima. Cada juguete Case Kids ha sido diseñado incluyendo una gran variedad de colores, texturas, sonidos y accesorios que permiten al niño jugar y aprender al mismo tiempo. La línea de juguetes Case Kids no solo te ofrece un lindo juguete, sino que también te da la oportunidad de empezar el viaje al aprendizaje divertido. Aprende y habla con Wayne, es un compañero de juegos que graba y reproduce sonidos. Así que este va para ustedes, ingresen ya saben al fanpage de Mamá Feliz, mucha suerte, sigan las indicaciones. Encuentra todos los productos de esta marca en la exhibición completa de productos Baby Kids en la avenida La Molina 1186 La Molina. No te olvides de visitar su página en Facebook y su canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!